Sí, sí, mira poco, no tiene vergüenza, no tiene vergüenza esta Shirley, mira poco, Shirley, mira, bandida, su marido se va a trabajar todas las mandanas y ella acá, mira, comete, hombre, sí, señor, ella le mete a Carlos, Fernando, a ese de la esquina, también a la despensa, a esa mierda, mira, acá se escapa, señor, señor, acá, acá se baja el gordito, señor, atájale un poco, ya tenía los muchachos, mira, acá, señor, se va a romper algo este, mira, señor, acá, acá, señor, acá, no hace caso, ay, Dios, está bien, sin vergüenza, acá se bajó, señor, se baja, llama a la policía, llama un poco el 911, rápido, acaba de haber masacre, se va, vaya a ser, cállate, señor, dígale, cállese, pues, fuerza, vení por acá, rápido, rápido, a mí, por acá, señor, no tiene vergüenza, no tiene vergüenza, no tiene vergüenza, no tiene vergüenza, sin vergüenza, que anda, bandida, fuerza, agarrale, señor, ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Ay! ¡Acá, acá! ¡Qué chale pasó! ¡Dígale! Esto hay que enviar a la prensa, ¿cómo se llama ese chismoso de Instagram? Este hay que enviarle para que ponga su cara, para que todo el mundo vea, mira un poco, mira, se va, se va, Rufo, Rufo, agarrale, ataca, Rufo, ataca, Rufo, ataca, ¡Ay, ay, ay! Yo le quiero llorar y te hace la víctima, mira, poco, te hace la víctima, ojalá que se te caiga tu toalla, ni puerca, bandida, que anda. ¡Ah! ¡Ah!